Yo les pediría que voltearan en sus programas a ver y poner y cumplir, no nada más decirlo, el cuidado de la familia. Cuidado de la familia, los jóvenes, nuestros sabios de la vida, los ancianos, la tercera edad, la educación, el trabajo, puestos de trabajo bien remunerados para el bienestar de las familias, la libertad religiosa, el deporte. Yo creo que esos deberían ser algunos de los aspectos prioritarios que no deben faltar en ningún candidato. ¿La iglesia tiene algún candidato o alguna inclinación hacia alguna persona? No la tiene ni la debe tener, por ley no podemos, pero también así como institución no es sano tenerlo por nadie. ¿Por qué no es sano, sacerdote? No es sano porque en la iglesia habemos gente de todos los partidos, gente de todas las maneras de pensar, entonces no nos podemos inclinar por nada. Por eso es. Gracias. 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 Gracias.